Con el fin de contribuir a informar a los turistas que eligen Riviera Nayarit para vacacionar en este verano, la Oficina de Visitantes y Convenciones lanza la Guía de Bienestar Turística y Mejores Prácticas como parte de los esfuerzos para reactivar la industria turística, por ello desarrollaron dicha guía que establece los protocolos de sanidad y seguridad para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. Richard Sarkin, gerente de Relaciones Públicas de dicho organismo, anuncia el lanzamiento de esta guía. Nosotros nos dimos a la tarea buscar los mejores protocolos del mundo, entonces nos dimos cuenta que destacaba Portugal, que es con el que se basó la organización, el Consejo Mundial de Turismo, WTTC, trabajamos con la de Singapur, Nueva Zelanda, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, para una guía para los que trabajamos y por y para la industria turística, como para el turista vea que estamos listos para recibirlos. Se puede ver en la página que es la www.rivieranayarit.com.mx Riviera Nayarit ha trascendido con resiliencia. Este 2020, año de la pandemia, y pese a la afectación en la baja ocupación y afluencia turística, cuenta con 1.300 habitaciones nuevas debido a la apertura de tres hoteles nuevos y en el 2022 habrá dos más, por lo que en base de las reservaciones es alta la expectativa que se tiene para verano y fin de año, de acuerdo al encargado de Relaciones Públicas de la OVC Riviera Nayarit. Creo que vamos muy bien, digo, con todo y que el estado de Nayarit aún permite el 70% de la oferta hotelera. Bueno, pues, del periodo vacacional del 1 de julio al 8 de agosto, esperamos un 68% de ocupación y estamos viendo números iguales que 2019, incluso un poco más altos en términos de gasto promedio, de afluencia. Aún no ha habido nuevas disposiciones de parte de las autoridades de Nayarit ante el incremento de casos de COVID-19. Tampoco hay cancelaciones en reservaciones, por lo que Riviera Nayarit está lista para el inminente inicio del periodo vacacional. Estamos listos para recibirlos con los protocolos y que los turistas, cuando nos visiten, lleven esos protocolos. Y esperamos que se siga moviendo. Sabemos que ahorita el mundo, en muchas partes apenas está abriendo, la gente quiere tomar unas vacaciones y, claro, están buscando destinos nuevos. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.